Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no va, así no, miren estos niños, estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba, una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán, esto no puede ser, no se puede decir que fue un error, un error y van a seguir cometiendo errores, pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo, clamamos por eso, lo vuelvo a repetir, después de más de un mes, aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!